En marzo de 2023 debe estar culminado y habilitado el mercado público de San Antero, una obra que inició hace unos seis años y que hasta ahora es rescatada para por fin terminarla. El alcalde de la población recordó que el valor de la obra de habilitación, construcción y terminación de la plaza tiene un costo de 6.542 millones de pesos y en siete meses debe estar ejecutada. Desde hoy se firma el acta de inicio para no perder más tiempo, como les dije anteriormente, porque hemos perdido mucho tiempo, más de seis años detrás de esta gran obra. La idea es que yo como alcalde logre entregar la obra, venir aquí y partirla o cortar la cinta con el gobernador de Córdoba por esta importante obra que va a mejorar la calidad de vida de los sananteranos. ¿Por qué? Porque vamos a vender nuestros productos en unas condiciones higiénico-sanitario y el turista puede venir aquí y adquirir todo eso de la canasta familiar, todo lo que se necesita, pero en estas condiciones que estamos la pena, da vergüenza que venga un turista a comprar el pescado que está en el suelo. Finalmente el alcalde pidió a los contratistas emplear a profesionales y manos de obra no calificada de la misma población. El proyecto comprende la construcción de locales comerciales y restaurantes, áreas de carne y verduras con el fin de poner en marcha la comercialización de los productos y devolver la confianza a los compradores.